Nací en un pueblecito de Burgos, en Villalba de Duero, al lado de la Orbe de Aranda, y además no tengo memoria histórica de mi infancia, y a los cuatro años ya vinimos a vivir ya, a Santander. Entonces mi padre pidió un surtidor y le dieron un surtidor en la calle Castilla, el número 4 o 6 de Santander, y ahí vino hasta el año 70 o algo así, o no, antes que lo cerró y ya entró a trabajar en un taller mecánico. Toda la vida hemos estado ligados a la mecánica, nosotros, claro, hemos estado ligados a la mecánica precisamente porque el surtidor estaba situado en los locales, bueno, en la acera, pero de los grandes distribuidores de automóviles y de, primero, Ignacio Balacios, que era de Ford, y de Firestone, y luego de Miguel Arroyo, que fue el que trajo las Vespas, las Seat, y no sé si otros, Barreiros, todo eso, hizo que, por ejemplo, yo conociera y haya sido un seguidor de la industria automovilística española, porque yo a partir de los 14, 15 años, 15, y eso lo tengo de memoria, pues ayudaba a mi padre para que mi padre pudiera ir a comer, por ejemplo, o los domingos para que descansara, pues le sustituía yo, porque mi hermano, algunas veces, pero como solamente venía en vacaciones, pues entonces el que al día a día era yo. Yo vivía en la calle Madrid, que era el final, bueno, después lo que se veía eran los arenales, o sea, todo lo que hay de Castilla Armida, eso eran arenales, realmente había una casa, creo que se llamaban la casa de Catiuscas, que me imagino que es porque abajo habría una fábrica de Catiuscas, pero no había nada, no había nada, estaba en el barrio pesquero, lo que es el barrio pesquero nada más, y en medio arenales, y los chavales, los chavales, no iba a decir chavales, los chavales jugábamos alrededor de los pasionistas, porque los pasionistas era un centro, lo que yo llamaría un centro cívico, social, había una banda de tambores y cornetas, había un cine todos los sábados o todos los domingos, entonces, ahí tenían una huerta preciosa, entonces, los chavales nos juntábamos alrededor de ahí, y luego ya, pues, al muelle, claro, es que esta concepción, ahora, el muelle, el muelle formaba parte de la vida diaria, porque no había verjas, no había prohibiciones, hay un personaje fundamental en mi vida, que es Miguel Bravo, que es el cura que estaba en el barrio pesquero, y entonces, es un personaje que a mí, personalmente, me abre un montón de ojos, porque, primero, habla de lo que no hablaba nadie, y además no habla de Dios, no habla de la Iglesia, o por lo menos conmigo, vamos, conmigo y con los que yo estaba, y luego tiene una cosa muy importante, y es que tiene a su alcance algo que nadie teníamos, que es papel impreso. Miguel nos deja, nos pasa, libros, periódicos, cosas que los mortales normalitos no teníamos acceso, para ese momento, para ese momento han pasado dos cosas que me parecen fundamentales a notar, y es que en el año, el 31 de diciembre de 1958, las tropas fidelistas entran en La Habana. Como dato anecdótico, yo guardo todavía el periódico del diario Montañés del 1 de enero del 59, que a toda plana venía, ¿no? Quiere decir que en ese momento ya a mí me saltaban las chispas con eso, ¿no? No me acuerdo por qué lo guardé, o sea, esto es en serio, los pases como está, no hay... Entonces, y también hay otro hecho fundamental, y es que los franceses interceptan un avión en que va a Bembella, y el primer secuestro aéreo de verdad lo hace el gobierno francés, ¿no? Y detiene a Bembella, esto produce, en proceso que creo que termina en el 62, con los acuerdos de Avianz, la independencia de Argelia, el FLN, ¿no? Entonces, esto, que a nosotros en España nos llega también, o sea, el uno por Cuba, porque son hispanos, y el otro porque está en la frontera de Estallalao, pues todo esto es lo que empieza a moverme a mí y a más gente, y entonces ya empiezo a encontrarme con más gente de mi edad, más o menos, que estamos evolucionando, fíjate, ahí está el... Mi caldo de cultivo iniciático se da en el barrio pesquero realmente, ¿no? Yo empiezo a... lo he dicho antes, con el barrio pesquero, cuando Miguel empiezo a... y empiezo a reunirme con gente, con otros que piensan más o menos como yo, y entonces, es verdad, yo entonces voy, vamos, trabajo, estudio el marxismo, como elemento dialéctico, ¿no? Leva Mar, a Engels mucho, Engels es un fenómeno en algunas cosas, ¿no? Y bueno, y en otros, Franfano, por ejemplo, del argelino, y entonces, el de Bré, bueno, total, que entro en lo que llamaríamos el marxismo, pero el Partido Comunista de entonces era, a mis ojos y a los del grupito con el que yo me movía, era el reaccionario de cuyo, es que ten en cuenta que en el 56 ya firman aquello de la reconciliación nacional, que había que ir con la iglesia, hasta con el opus, hay que ir a lo que entonces se llamaba, que ahora es curioso, a la revolución, hay que hacer la revolución, y bueno, yo hay un momento en que la crítica al aparato, la crítica que se hace a la Partido Comunista, que era el único que había realmente aquí, no hay tutía, ¿no? Bueno, llegamos a Trotsky, que es el que hace la crítica más feroz al aparato del partido, y decimos, claro, pues qué bien, ¿no? Y nos hacemos trotskistas, ¿no? Es una entelequia universal, ¿no? Estamos, no sé, unos añitos, hasta que nos planteamos que el bueno de Trotsky hace una buena, muy buena crítica, pero se queda, se queda en el partido y no deja, y no hace, no sale de por qué el partido se aburguesa, ¿no? Utilizábamos los bailes como lugar de reunión, porque se podía hablar, no te oía nadie, Claro, bueno, cada uno buscaba su, a otra gente usaba mucho el campo, las excursiones, las iglesias, se buscaban, entonces, bueno, de ahí empieza la crítica, y vamos, yo abandono la idea del trotskismo y empiezo un proceso que va a durar, yo qué sé, cinco, seis o siete años, por lo menos, a leer y elaborar, hasta llegar a encontrarme con el anarquismo como ideología, como historia, y tal, y desde entonces, pues ahí sigo más o menos, con, bueno, sigo ahí, en esa banda ideológica, ¿no? Y es en esa banda cuando el 70 y poco, 74, 75, no me acuerdo, 75, con un grupo de gente, creamos, reconstruimos la CNT en Cantabria, y bien, hicimos un trabajo muy bonito, sobre todo cultural y popular, y la fundamos, la organizamos gente que no habíamos estudiado nada de la CNT, no sabíamos prácticamente, desde el punto de vista orgánico, que se dice nada, ¿no?, porque aquí no había nada, no había nadie, ni nadie nos dio material, ¿no?, pero habíamos ya, sí, hombre, habíamos leído a los teóricos, ¿no?, y habíamos leído los libros que había de historia de la guerra, de eso sí que es, porque ya a partir del 70 y poco ya se empieza a producir libros, a editar libros en España, ¿no?, y nosotros, y creamos la CNT, y había unos sindicatos, lógicamente, y luego creamos el Ateneo Libertario, que es un lugar de desarrollo ideológico, desarrollo cultural, y dado, hay un grupo de gente que se dedica más a los sindicatos, y otro grupo de gente que nos dedicamos, o que se dedican más a lo cultural, diríamos, a lo libertad, y el Ateneo, bueno, fue un momento álgido, es el, es, en ese momento es el lugar cultural más importante de la ciudad, sin ninguna duda, ¿no?, con, con esto, con, con ciclos, hay un ciclo sobre la historia de Cantabria, que, que por los personajes que fueron, es irrepetible, porque ya no se les puede juntar, porque no irían en el mercado de ganado de Torlavega, que se llenó, pero juntamos, tampoco puedo decir el nombre de, de los grupos, pero cuatro o cinco de los grupos de las bandas de rock más famosas del momento, y de teatro, poetas, de folcloristas de Cantabria, tinglao, ahí sí que pagamos, a los, a los, a los, a los grupos, están las, teníamos, yo tenía las facturas, tinglao, pero impresionante, bueno, nos dedicamos a eso, y le hicimos, y nosotros lo pasábamos, porque había una cosa, es que nos lo pasábamos bien. Llegó un sitio donde te ponían faltas de orden, le llegó un sitio donde no te podías levantar sin permiso del profesor, llegó un sitio donde nadie podía cuestionar nada, llegó un sitio donde todavía uno de los alumnos fue con pantalón corto, que entonces, no es como ahora, ¿no?, el pantalón corto era el paso a la pubertad, ¿no?, el largo, ¿no? Lógicamente, los chicos en una y las chicas en otro, con dos direcciones, dos, dos, todo separado, ¿no? La formación ninguna, ninguna, o sea, como desde el punto de vista formativo, ninguna. Desde el punto de vista memorístico, pues había pedagogía, había psicología, paidología, había filosofía, había física, química, matemáticas, francés, prácticas de enseñanza, caligrafía, trabajos manuales, educación física, política, en tercero creo que había ciencias naturales y historia de la literatura y literatura, en tercero, más o menos esas son las asignaturas que había, ¿no? Nos hacía aprender, por ejemplo, no sé si eran 15 o 16 definiciones de educación distintas, ¿no? Fíjate tú el valor, el valor pedagógico que tiene aprenderte definiciones de educación, ¿no? Lógicamente, el libro era gordo, muy gordito, las últimas páginas de la escuela moderna y todo eso, yo no me acuerdo haberlo dado. Lo he visto después, con el tiempo, diciendo, ¿cómo? Oye, si frené, viene aquí, en el libro. Yo no me acuerdo de haberlo leído en la vida. Las prácticas, pues eran una cosa horrible, porque te entrabas en una clase, el maestro te ponía la última fila y tú tenías que escuchar, nada más, y ver lo que hacía él, y luego rellenar un cuaderno, como si fuera, o lo que habías visto, en primero, en segundo y en tercero, creo que ya había que preparar una lección y algunas veces te mandaban explicar aquella lección. Pero yo tuve mucha suerte, un año, creo que fue tercero, como las hice libre, porque a tercero ya no fui, ya no pude ir de oficial, porque ya no me dejaban, pues tuve mucha suerte. El segundo día de ir, el maestro con el que estaba, Esteban, dentro de lo que había muy majo, pues se puso malo y no fue. Entonces, el profesor de al lado me dijo, hazte cargo de la clase. Y estuve todo el tiempo haciéndome cargo de la clase, pero claro, obviamente, para mí fue un aprendizaje terrible, porque era la primera vez con 40 criaturas, yo creo que eran de cuarto, de quinto, me parece, por la edad. Y me lo pasé como un enano, porque ahora eso de estar atrás así, pues es que, por favor, ¿qué hago yo aquí? Y entonces ya, por lo menos, en ese terreno, las prácticas, por esa suerte que tuve, no me fueron mal. Pues, la primera es cachonda. La primera, la primera, yo creo que todavía no tenía el título, no había aprobado la oposición, porque fue en diciembre, me parece, es en la Neja, precisamente. Se pone malo Arturo, el profesor, el maestro de las mayores, y yo no me acuerdo por qué llegué allí, pero fui. Y estuve, pues, todo el mes de diciembre, o sea, un poco, pero todo el mes. Y por eso se podía hacer, entonces, y te pagaba el maestro. Esas historias, y entonces me acuerdo de, porque entonces había un programa en la televisión que se llamaba Cesta y Puntos, que era un compendio de cesta y preguntas. Bueno, una cosita así. Entonces, como aquellos eran unos chavalones, los de octavo, y eran muchos, pues se me ocurrió, para animar al personal, oye, ¿qué os parece si les pareció bien? Hicimos las reglas, las preguntas, y en uno de los días estábamos en plena concurso, y aparece por la puerta Ricardo, el director, y mira, sí, me llama, salgo, fue educado, que otras veces entraba, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le expliqué lo mismo. Pues es que, ah, bien, 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 pero luego cuando vengues del recreo, pones las mesas en su sitio. Y yo digo, claro, para hacer el concurso había que modificar la estructura física, ¿no? Lógicamente le hice caso y punto. Bien, tengo un recuerdo de eso. Y luego un recuerdo de otra semana o semana y media que fui también a ayudar a un colega, a un compañero, que fui a José María de Pereda, a donde había ido yo de alumno, y también me tocó a los mayores, y también tengo un recuerdo muy bonito. En febrero del 67 es el primer nombramiento oficial con sueldo, para entendernos, con nómina ya, y voy al barrio Cobadonga, a Torladega. Yo no había ido a Torladega, bueno, yo creo que a lo mejor nunca, ¿eh? Fui, entro al barrio, había un bar al principio, entré y dije, por favor, me dice dónde está la escuela. El del bar me mira así y dice, no, no, aquí en el barrio no hay escuela. ¿Cómo no? Yo que iba con mi título de nombre, sí, sí, que sé, no, no, aquí no hay, si es que yo soy el maestro. Y me dice, pues vete a la iglesia y pregunta, la iglesia la estaban construyendo, ¿no? Vete a la iglesia y pregunta, voy a la iglesia, pum, 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 y claro, los de la iglesia no sabían nada, los obreros, ¿no? En eso yo creo que llegó, creo, que llegó el otro compañero que le habían nombrado también y fuimos al ayuntamiento, que esto todavía hay que ir porque el ayuntamiento era el que te avisaba, ¿no? Y nos dijeron que no, que no estaba todavía, que no existía, que iba a ser en los bajos de la iglesia, que la estaban construyendo. Y como éramos jóvenes y teníamos ganas, pues fuimos unos cuantos días al ayuntamiento a forzar a que lo terminaran, a que lo limpiaran y a que llevaran el material, porque si hubiera sido hoy, francamente hubiera sido maravilloso. No habíamos, no había, total que ahí fue la, en un sitio, en un sótano, sin luz. Sí tenía váter, pero no tenía luz. Y éramos cuatro, dos chicos y dos chicas, ¿no? Y bueno, bien. Ahí es donde me planteo yo, al final, es donde me planteo qué he hecho. Yo me acuerdo perfectamente de que todas las mesas estaban como siempre, en fila, pum, pum. Me parece que teníamos ya unas fichas o algo así, no me acuerdo muy bien, ¿eh? No me acuerdo, no me acuerdo de, no me acuerdo de exámenes, pero los haría. Pero al terminar el curso, es cuando digo yo, ¿y qué coño he hecho yo aquí, no? Estoy haciendo lo mismo que han hecho conmigo. Esto no puede ser. Me planteo que si tienes, si tienes una idea de un cambio de sociedad, si lo que te quieres es, tú no puedes querer que esto funcione A y tú funcionar en B. No, no es lógico. Vamos, me planteo que no es lógico y es cuando empiezo a, diríamos, a buscar. Porque, claro, yo no sabía absolutamente nada. Yo cuando voy a la escuela hago lo que me habían hecho conmigo. Abre el libro, un dictado, unas cuentas y punto, pelota, ¿no? Al terminar ahí es cuando me planteo qué hacer, ¿no? y y tengo borroso, tengo borroso si es en el momento en que me encuentro con un grupo de gente que está que está montando un colegio y tomo contacto con él. Es que no sé si es año o el siguiente esto. Y igual es al año o el siguiente. Y empiezo a leer, supongo, fundamentalmente cosas de Frené. Porque es que yo no sabía ni que existían cosas. Mi ignorancia era supina. O sea, no hay... No hay... Pero me toca ir a Peña Castillo, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, se llamaba Marqués de Estella, Marqués de Estella, qué bonito. Marqués de Estella es el padre de José Antonio, primo de Rivera. El Marqués de Estella y tengo también los mayores, los que no van al instituto, los que se quedan. Este acotamiento que hago es muy interesante porque son las clases que no quiere nadie, porque son los que no sirven parada. Y yo he tenido la inmensa suerte de trabajar por lo menos dos veces en dos sitios distintos con esta gente y claro, esto es buenísimo porque como no espera nadie nada, puedes hacer lo que quieras porque siempre, siempre sale. A partir de ahí es donde he empezado ya. Luego ya cuando conecto con la gente de Torreblanca, que era el colegio que decía antes y me explican y me dan libros en francés, en francés, de Frenet, pues coño, que me entero de... Ya me doy cuenta que lo que yo había hecho había salido mal porque no había aplicado las técnicas adecuadas. Porque ya veo, digo yo, si esto lo ha hecho este señor hace 50 años y le ha salido bien. Y ese es mi proceso brutal, porque lo demás es ir limando, eso es ir buscando más, pero ese es cuando te das de bruces y dices, ¿qué coño he estado haciendo ya? y entonces claro, ahí ya es un sitio donde ya empecé a desarrollar correspondencia, equipos, asamblea, salida a fin de curso, encampamento, ahí ya es un... ya hay un... ya además conozco ya a compañeros con los cuales estoy empezando a trabajar y eso te obliga, eso te ayuda, ¿no? Es que si no, solo... Yo paso del círculo católico que repito, no había más que una tarima y una mesa y una pizarra y en un sitio donde es de los que más he trabajado y mejor porque, bueno, por una serie de experiencias con aquella gente que no tenía ninguna perspectiva del mundo porque eran los que no iban al instituto y paso al Torreblanca donde es un colegio frené oficialmente y donde tengo un aula para mí y otra para mis talleres y donde un día me enfado con el autobusero que era un pesado y decidimos comprar una DKV para ser nosotros autónomos y se contrata a un chofer que era amigo mío o sea, así, esa es la historia, ¿no? Claro, no es lo mismo, no es lo mismo ni las perspectivas son las mismas pero no es más rico ni menos rico, porque claro, yo estaría seguramente más contento del círculo porque trabaja con gente de una determinada y que entonces se te tienen que ocurrir miles de cosas para poder dar salida a eso, ¿no? ahí en el círculo se me ocurrió una idea que ya no la he descubierto yo lógicamente y es escribir una carta a todas las cajas de ahorro que había entonces muchas, a todas las embajadas a empresas a todas las delegaciones de turismo diciendo la historia que nosotros éramos una escuela que era una clase y que nos gustaría el material para poder trabajar. Tuvimos decenas y decenas de envíos materiales buenísimos que nos servían para trabajar y luego y sobre todo para una cosa que es muy importante dar importancia a tu clase para que el alumnado que era el alumnado así se diera se diera importancia porque al colegio el cartero venía a traernos cartas a nosotros no a la dirección. En aviso yo cuando llegué ¿cómo te diría yo? Mujeres no se veían en ningún lado, ¿no? Obviamente eso es como casi todo los hombres iban al bar después de arreglar se llama arreglar después de aviar de sacar la leche por la tarde pronto a las 7 era muy pronto y estaban allí todos viendo la televisión yo no conseguía hablar yo creo que con dos la más buenos días y educadamente pero pero el problema no eran los padres es que el alumnado no hablábamos que de vacas ni de fútbol que es una cosa y entonces dije coño pues yo tengo que yo de vacas entonces me puse a estudiar de vacas vamos a estudiar de vacas me hice un técnico me hice un técnico de vacas había un servicio de extensión agraria en Carriedo en Villacarriedo y bueno no me acuerdo cómo conecté con él y bueno la gente que había encantador además y les expliqué mi problema me dieron material y bueno y coño pues voy a hacer una vamos a hacer una estabilación libre en maqueta un plano así pero así es grande y le hicimos le hicieron y le pusieron un nombre y el otro día este Antonio me dijo nos dijo se llamaba no me acuerdo y era la primera letra de cada uno de los nombres del equipo era lo que hacían y coincidían los nombres yo no me acuerdo total que cuando la terminamos llamamos al técnico de extensión agraria que no había ido no había podido no había conseguido subir a Avionzo más que una vez durante todo el tiempo que llevaba allí y le enseñamos la obra la tal y nos explicó los errores técnicos que habíamos cometido fue muy bonito todo eso para mí me sirvió pues para hoy voy a no sé si conocéis a Loños bueno pues yo hoy voy a Loños que voy de vez en cuando y en el bar apalto aquí pues me llaman el maestro de Avionzo y luego por ejemplo pues yo pasé bueno del patio de Pomaluengo una escuela unitaria maravillosamente maravillosa al instituto donde cuando entro en la aula no era nada cuando yo he dicho esto no puede ser el compañero de 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 sociales que utilizaba mucho los mapas con un carrito de mapas y que utilizaba de diapositivas y con un carrito con con la con la de diapositivas que dices yo no no ha sido yo no trabajo he trabajado ni voy a trabajar en mi vida en el instituto creo que te lo he dicho el otro día yo en el instituto me voy a tirar un farol yo triunfé ¿por qué triunfé? porque en mi trabajo además del aula le dediqué en las últimas épocas al centro a hacer cosas a hacer planteamientos a hacer proyectos que pudieran continuar después de marcharme el problema de un maestro importante y buenísimo en un aula es que cuando se marcha generalmente al año siguiente lo que ha hecho se tira hay que ver algo que siga que pueda continuar la guerra destruyó todo y la guerra antes de la guerra había una asociación asociación de amigos de la imprenta que se llamaba o algo así y claro lógicamente pues a Benay que le asesinan y los demás que pueden pues se pidan ¿no? y los que caen más que no les conocemos ¿no? en el año 69 hay un grupo dirigidos y vamos patronados por Ferran Zurriaga que se ha muerto el año pasado un maestro valenciano que ha conectado con Francia con el grupo Frenet de Francia pues deciden hacer una reunión de toda la gente que se conoce que está practicando o que le gusta la idea de hacer pedagogía Frenet y el lugar que deciden es Santander por una sentida razón y es que la señora dueña del colegio Torreblanca pues tiene vara alta para que nos dejen estar porque claro 50 personas en un en un sitio aquello era absolutamente ilegal pero bueno la señora tiene conexiones desde la burguesía Santanderina y bueno no pasa nada no en absoluto y yo asisto a ese encuentro y bueno ya me sigo luego trabajando con el colegio incluso y ahí empieza al principio somos alegales se hace el segundo encuentro en Mislata el tercero en Oviedo pero llega un momento en que se plantea que hay que aprovechar de la ley de asociaciones del año 66 creo que es y hacer una asociación legal para podernos sin problema y se crea una con el nombre de ACI o algo así porque no dejamos ponerlo de movimiento entonces se busca un nombre un nombre neutro ¿no? y bueno sigue hasta el año 77 que en el quinto congreso en el cuarto ya no me acuerdo en el cuarto en Granada en un congreso que hubo unos 700 personas un disparate total pues se cambia el nombre ya ya vemos que se puede cambiar que lo de ACI no dice nada y entonces se crea un movimiento cooperativo de Escuela Popular pero es el mismo la misma organización la misma estructura y las mismas personas desde el 69 y y entonces es un grupo pedagógico un grupo sociopedagógico nos definimos en los estatutos que tiene implantación en todo el territorio de España de España unas veces en más sitios otras menos ahora estamos como todas las cosas en las horas bajas pero entonces cada grupo lo interesante es que cada grupo es autónomo en su circunscripción nosotros somos el movimiento cooperativo de Escuela Popular de Cantabria y otros son de Castilla y León otros son de Andalucía bueno entonces y tenemos bueno la base ideológica es la pedagogía frené y el cambio estructural de la realidad he estado en tres veces o sea en tres periodos de lo que se llamaba lo que se llama ahora coordinador confederal que es el secretario general y luego hasta hace unos años he sido el responsable de publicaciones del MECEM hasta hace tres o cuatro años que lo dejé para mí para mí uno de los mayores provezas y que mantenemos todavía fue conseguir que el gobierno que el ministerio nos validara nuestro perfeccionamiento o sea el ministerio tiene a través de los CEPs y de organismos paralelos tiene cursos y lo valoran en horas que luego sirven para los famosos sesenios que es una cuestión económica ¿no? cuidado ¿eh? no es baradí y entonces hace muchos años que conseguimos que nuestros talleres en los congresos o en los que hacemos en cada región tengan una validez en el 83 creo que si no me equivoco o más bien no más bien en el 84 el equipo de Maraval el ministerio de Maraval lanza un plan un proyecto un plan que es que se llama Escuelas Amigas de compensatoria contra el plan de compensatoria que consiste que se basa en dice hay lugares barrios y rurales fundamentalmente que tienen menos dotación que tienen menos elementos que tienen menos gente que los de los demás están infra utilizados infrapotenciados entonces dicen ¿cómo lo arreglamos? pues muy sencillo poniendo más por un lado poniendo más personal y por otro dando más material esa es la idea más o menos y a lo mejor dicha desde alguien que no le gusta nos convocan a todos las unitarias de Cantabria o por lo menos de la zona no sé yo estaba por lo menos yo creo que de toda Cantabria y nos reúnen además en un sitio maravilloso en la universidad de Cantabria allí y nos explican el proyecto muy bien explicado por cierto y pues no nos gustaba lo que estaban diciendo ¿no? y a mí desde luego nada porque yo ya sabía lo que estaban diciendo porque ya lo había leído antes de salir al ser miembro de la comisión del congreso del congreso de MRP recibíamos antes de que las normas salieran los borradores para que pudiéramos entonces bueno no me acuerdo muy bien los detalles pero lo que sí quedaron la estructura que iban a hacer otra reunión no sé qué entonces nosotros dijimos ¿y por qué? ¿por qué no nos juntamos nosotros y hacemos algo de esto? si los que los que sabemos y queremos entonces nos juntamos y desarrollamos un proyecto y hicimos un proyecto de escuelas amigas que era juntarnos en la idea las unitarias luego hacer en la idea y la discutir y discutirlo el equipo y luego una base juntar solamente lo que nos unía no buscar lo que nos desunía que era muchísimo mucho más pero eso nos dejamos aparte luego hacer tres salidas al año todas las escuelas juntas dos dentro de la región y una afuera hacer tres periódicos al año en el curso que tuvieran una parte colectiva que salía en todos los periódicos y otra parte de cada escuela la colectiva se hacía en una imprenta y la propia se hacía cada uno con los materiales que tenía utilizar la correspondencia como elemento de cohesión de información de pregunta ¿qué más? organizar ¿eh? el casete colectivo el casete colectivo eso la verdad es que funciona poco pero sí hacer una especie de radio a través de un casete que en la cara a iba lo de una escuela y en la cara b las demás escuelas decían lo que les parecía eso yo creo que no le dimos la importancia que tenía porque hubiera sido maravilloso pero la verdad es que no se puede hacer todo o sea una cosa una cosa que también hacíamos era reuniones pedagógicas nuestras para hablar de temas de la escuela ¿no? y luego y entonces decidimos eso es el proyecto con las amigas se lo mandamos a la detención provincial y ya está nos están tan amigos y entonces dijimos vamos a dar un paso más y es vamos a organizarnos como grupo legal como MRP como movimiento de reformación pedagógica y es cuando creamos unitarios no compensados y de esa manera podíamos nunca lo hicimos pero podíamos acceder a las posibles ayudas o subvenciones que el ministerio sacara yo era miembro había una había una comisión no se llamaba comisión había una reunión nacional de escuelas rurales un comité comisión algo de y yo era miembro desde el principio porque salió de los MRP y entonces como yo estaba y en Cantabria no había nadie porque en otros sitios se rotaba entonces yo iba a todas las reuniones y formaba yo iba a todas las reuniones y estaba hacemos encuentros nacionales y yo soy de la organización y además mandamos trabajos hicimos una pila de comunicados de trabajos explicados por ejemplo como en el periódico explicábamos como eran las salidas lo llevábamos a esta especie de congresos que hacíamos y estos salían en documentos estos salían en dosieres que salían salían al público salían al ministerio y todo eso claro todo esto minaba y bueno bien 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 muy bien y luego perdona y luego lo más bien del todo es que eso hizo que el personal la mayoría de los maestros y maestras mejoraran un poco su trabajo diario en el aula porque claro les pasaba lo mismo no habían oído a cosas entonces nosotros nos planteábamos qué hacer nosotros que planteábamos cómo tratar cómo tratar a las criaturas hace dos o tres años he hecho lo mismo pero con mi material personal y profesional en la Universidad de Cantabria que es donde está ahora porque es lo único que tiene sentido los trabajos tienen sentido si sirven para seguir trabajando y ya en mi casa yo ya no tengo nada que hacer de eso el material que doné estaba construido fundamentalmente de una parte diríamos organizativo pedagógica y de otra meramente de trabajos pedagógicos el primero forma la mayoría no todo pero la mayoría era la historia del movimiento cooperativo escolar popular del MECEP que es el grupo pedagógico al que perteneco yo desde el año 69 creo que es cuando se hace la primera reunión de España después de la guerra aquí en Santander y entonces ese material pues son documentos son cartas porque al tener al tener bastante tiempo la secretaría pues yo archivaba cosa que no siempre se han hecho desde documentos cartas informes todo esto y eso del MECEP hay una pequeña parte de los MRPs de España que yo he recibido que yo he tenido los MRPs los movimientos de renovación pedagógica son grupos que fundamentalmente se crearon a partir del 82 del 80 y que en el 83 Maraval el ministro de educación de Felipe González organizó un congreso que le hicimos nosotros él puso el dinero y entonces eso me permitió mantener durante muchos años porque yo era miembro de la mesa organizadora de la comisión organizadora pues me permitió mantener durante muchos años contactos con todos y entonces tenía los materiales pues eso también y luego otro pequeño otro pequeño grupo material del grupo que hicimos aquí en Cantabria 10, 12, 13, 15 personas dependiendo de los años que trabajábamos en escuelas pequeñas en las unitarias hicimos un grupo que se llamaba unitarios no compensados y la documentación de ese grupo pues también y luego está la parte diríamos escolar que es el material que en mí en mis escuelas se ha creado o se ha recibido porque con la correspondencia yo he recibido cientos de materiales de otras escuelas ¿no? y entonces todo ese material desde la la primera la primera cosa que hay yo creo que es el marqués de Estella del 68 esos que decía antes que eran muy malos muy malos ¿no? todo ese material que yo he ido guardaba pues y luego he tenido como he tenido mucha correspondencia escolar porque es una de las técnicas famosas de la pedagogía Frenet pues claro los periódicos de Ambiedes o de muchos por ejemplo de Euskadi de unas escuelas o de la zona de Ponferrada digo los sitios de Murcia que hemos tenido permanentemente pues eso también va y ese material es desde dibujos cuentos cartas si se quedaron encantados pero cuando lo vieron 84 cajas contenedoras se llevaron esas cajas así 84 vino una mudanza una empresa de mudanza y se lo llevo o sea mi familia forma parte de esta historia porque esta historia es mi vida o sea no yo no yo no he separado nunca trabajo y mis amigos salvo alguno muy muy son compañeros de trabajo van a tomar a comer por ahí normalmente con gente que ha trabajado conmigo y entonces claro para mí es un placer el poder difundir hubo una época en que los panfletos se ponía lee y difunde porque claro no es que tú lo leas no 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 eso no hacemos nada eso tiene que correr ¿no? y es que yo me he dedicado a eso siempre o sea mi misión ha sido siempre intentar difundir la buena nueva claro claro si yo creo que esto es el mejor tanto ideológicamente como profesionalmente si creo que esto es lo mejor que hay pues tengo que decírselo al demás y además por una necesidad por una cuestión egoísta porque solo no se puede avanzar o sea en ningún proceso de la vida o sea solo el espacio en el que te mueves es muy pequeñito entonces yo siempre he tratado de 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 hacerme en grupo ¿no? equipo ¿no? siempre he trabajado en equipo aunque sean de dos ¿eh? no pero siempre solo no además se aburre uno ¿no? te miras al espejo y ya te conoces ¿no? y además no te equivocas nunca porque nadie te dice pues oye mira que a lo mejor es de otra manera ¿no? y eso se cometen errores de una manera total ¿no? entonces es un momento es un momento muy bueno para mí porque ya ya estoy jubilado cuando esto cuando la historia de este maestro del Antonio o Antoni como se quiera decir Menai aparece en nuestras vidas aparece en el Mecé ¿por qué? la primera referencia que tengo yo y es es a través del Mecé y la primera visita que hago a Bañuelos de Bureba es con el Mecé en un congreso de 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 como me me cae bien la gente que hay allí que esto es muy importante la idea la idea la idea de la asociación me parece brillante la historia la historia la historia del maestro es preciosa como otras miles de esto siempre hay que matizarlo como otras miles de pero la de de este hombre no vamos a ir a otro sitio es preciosa y luego tiene una cosa que es la que engancha realmente aunque aunque no esté bien decirlo engancha porque tiene unos cuadernos los niños y las niñas escriben hacen unos cuadernillos lo que lo que hemos llamado siempre un periódico escolar en en frené preciosos 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 y dos sobre todo especiales uno que es el mar que la historia está tan que ahora mismo está 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 envolviéndonos entre las prohibiciones entre los teatros entre las películas que van a salir todo eso ha motivado que bueno pues que yo me me engancho me engancho y y voy me hago de la asociación y voy a colaborar con a organizar el museo que hemos organizado a bueno un material todas las imprentas mías están allí yo no tengo yo las tenía repartidas por colegio pero ahora mismo están todas en todas en 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 bañuelos las mías y las de otros compañeros que han ido llevándolas para allá y bueno esa es mi mi hace un mes he ido con con la gente de UGT en un autobús allí y luego la semana pasada hemos estado Marina y yo y hay una buena relación con la gente que vive allí que lleva la porque eso es fundamental ¿no? y porque y la idea del maestro la idea de la pedagogía la idea de difundir lo que uno ha trabajado bueno la misión empezó siendo una que ya está superada pero empezó siendo para reconstruir la escuela o sea el edificio estaba pero estaba abandonado había sido utilizado como almacén lo primero recuperar la escuela y luego difundir la obra del maestro esas son los dos las dos patas que tiene la asociación y ¿qué es lo que hacemos? bueno hemos hecho no sé si ha sido tres creo que bastante importantes jornadas de pedagogía freiné la última coincidiendo con los 50 aniversarios de la primera que se hizo en España después de la guerra que se hizo aquí en Santander y entonces a los 50 años fuimos a Bañoros a celebrarlo algunos de los que estuvimos en la de Santander estuvimos allí por lo menos tres o cuatro gracias y lo que sea de todos los años es en la fiesta del propio pueblo porque es una asociación que está en un pueblo pues actividades para los niños y las niñas porque en invierno no hay nadie no hay ningún niño pero en verano pues hay un montón ahí yo que sé puede haber 20 o más y actividades a la edad libre pinturas cuentos esas cositas luego lo que hacemos es exposiciones el tema asociativo no está ahora mismo en en lo más alto o sea que no no es cuestión ni de quejarse ni de no quejarse es es la situación que hay pero bueno hoy por hoy todavía lo podemos llevar los pocos que nos juntamos cuando yo empecé cuando yo empecé a trabajar los maestros y las maestras se jubilaron a los 70 años solamente el 10% pasaban el primer año de cobrar la jubilación pues se morían no obviamente me parece que la duración de la vida de vida estaba pues ya eran los 69 claro resulta que ahora primero te jubilas te jubilas yo a los 60 y con una calidad de vida además impensable pero yo me acuerdo desde entonces yo sí perfectamente me acuerdo eso no se puede olvidar porque ese ese tramo que hemos vivido yo he aportado un granito de arena no más pero un granito de arena y como yo pues toda la gente que yo conozco volviendo a a mi evolución bien yo muy bien muy bien luego hay una cosa que claro que no hemos tratado porque no estoy familiarmente de cine o sea tengo una familia no solamente la directa mujer o esposa o compañera o el nombre y dos hijas sino que mis hermanos mis cuñados o sea es una familia modélica y entonces eso no ve a lo que te ayuda claro pero que no 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 Gracias.